Sí, esto fue ayer, feriado, estamos hablando del miércoles 24. Normalmente en una quinta de Ruta 3 y Salta, como hacemos habitualmente por semana el trabajo, es una quinta grande donde divide quizás un cerco de pinos y todo, de un sector de canchas y del otro lado de la pileta, la casa. Es habitual que cuando vamos con el chico, con el empleado, dejemos el carro en un lugar tradicional y quedan las herramientas ahí. Bueno, lo quedó cortando, salgo a hacer unos mandados, después que pasa todo, que comemos, porque justo era feriado, y bueno, ya habíamos terminado, ya habíamos cortado dos quintas, vamos a comer y cuando vamos a cargar el tractor, le hago la pregunta y la bordeadora, y bueno, lamentablemente la bordeadora había desaparecido. No sé si tomarlo como un descuido, porque quizás es algo habitual, uno no se imagina en ningún momento que dejando las cosas de elemento, estén pispiando, porque es la verdad, están pispiando ese descuido, están lamentablemente en cañuelas, es muy habitual, me tocó pasar a mí como le pasa a cualquier ciudadano, porque es muy común que nosotros escuchemos que las bicicletas, o algo que le roban, bueno, me tocó a mí y da bronca y da impotencia, la verdad que uno se siente muy amargado, porque bueno, como todos, el sacrificio de uno trabajando, las herramientas hoy en día tienen un valor muy importante, y esa es la bronca que nos da. Yo en los años 90 jugaba en talleres de escalada, y esas cosas las vivía porque tenía compañeros que vivían en Villa Fiorito, Villa Centenario, y en ese tiempo se vivía ya la inseguridad, quizás a cañuelas llegó 30 años más tarde, nosotros estábamos acostumbrados a otra vida, hoy en día a poquito vamos modificando lo que nosotros como cañuelenses teníamos como pueblo, la puerta abierta, quizás la bicicleta, quizás las llaves del auto, la puerta abierta, esas cosas han ido cambiando, y lamentablemente para quedarse uno tiene que ir adaptándose y modificándose el nivel de vida, porque la verdad que todos, me puede pasar a mí, hoy me pasó a mí, a cualquier vecino, te puedo pasar a vos en un descuido, o dejas una cámara, o dejas un celular, y cuando querés acordar ya no tenés, entonces es como que nos tenemos que ir adaptando algo, creo que lamentablemente, es feo decirlo, pero va a ser muy difícil volver todo para atrás a vivir como era antes. A mí me pasó hace dos semanas atrás, yo vivo en el barrio hipotecario, y a las 9 y media de la mañana me robaron la rueda de la bicicleta en Lene, 9 y media de la mañana, pero bueno, se dio otro contexto, mi señora los vio, los filmó, pude ir, pude ir al lugar, estamos hablando ahí en el barrio de la Unión, pude ir y acercarme y decir, bueno, mirá, pasó esto, realmente se equivocaron, y recuperé la rueda, pero en este caso es una bordeadora, vos no podés, no sé si tan fácilmente la van a ver, lo único que se puede llegar a que lo compartí en la página, en las redes, si alguien le ofrece una bordeadora que es una Steel 160, que la gente por lo menos esté enterada de esa bordeadora que es mía, que fue sacada, es un elemento de trabajo que diariamente nosotros usamos, y eso lamentablemente es una máquina que vale unos cuantos pesos, hoy en día para mí, para cualquier trabajador, se hace muy complicado, y ya tenés que volver a modificar, decir, bueno, saco un parque para pagar la cuota de una máquina nueva, y esa es la bronca que te da, que vos te sacrificás mucho tiempo, como cualquiera, muchas horas, yo soy jardinero hace 20 años, y los veranos son terribles para nosotros, porque hace 40, 45 grados y estamos al rayo del sol, entonces ese es el sacrificio que a uno le da bronca, que hace, y lamentablemente en un minuto, porque no pueden llegar a tardar más, en un minuto te sacan toda esa jana, ¿no? Y nadie vio nada, ¿no? Nadie vio nada, no, es un lugar muy aislado, es un lugar que prácticamente no hay vecinos, y yo creo que seguramente la han sacado y la han dejado escondida en algún lado, porque ir con una bordeadora al rayo del sol en el día es muy complicado, ellos se manejan de esa manera, ¿no? Te sacan las herramientas, quizás la esconden en algún lado, como la bicicleta, y a la noche cuando está todo tranquilo, pero bueno, le hablé con gente, hablé con vecinos, si alguno llega a saber algo, todo, pero bueno, hay que tener fe, otra cosa no queda.